¡Ande! ¡Ande! ¡Vení para cárcel! ¡Ande! ¡Tengo una noticia para hoy! ¡Cállate! ¡Escuchame! Eh, hoy, somos parte de Team Bunga, papá! ¡Vení! 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 Yo soy Dante Zamudio. Tengo 19 años. Y soy de la ciudad de Manean Roca Alonso. ¡Vay! ¡Piase caballus! ¡Te olvidaste de decir que soy hijo de gallus! Bueno, yo soy el signo... ¡Vay! ¡Piase caballus! ¡Vos sos signo Tauro de cornudón de boludas! Bueno, yo estudio marketing. Estoy en el tercer año de la carrera. También trabajo. Vendo autos. Así que si quieren comprar autos, ya saben, quieren hablarles. Y en mi tiempo libre hago videos. Tipo, a veces a mi mamá la va a enojar a propósito. Para que me mande la p***. Y yo de ahí sacar ideas. Lo mismo con mi papá también, que acá viene a pesadar un rato. Y cosas así. Bueno, yo me influencio mucho en... Tipo, yo antes viajaba mucho de YouTube. Y, por ejemplo, a World of Tumor. Rolos de Germani. Desde que era a mitad ahí, chiquitito. Y tipo, yo le veía a ellos y decían... Che, yo quiero ser como ellos. Quiero hacer videos también. Y de ahí empezó todo. Tipo, por ejemplo, los personajes de mi mamá, mi papá. En mi día a día, en el colectivo. Por la calle. Y cosas así. Mi video favorito, hija de mil. Yo creo que mi video favorito es uno que estaba llevando de un cumpleaños a un amigo. Llegué a las 7 de la mañana y mi mamá estaba limpiando la casa y me dice... Dande, encima que vení. Estás maleando, borracho. ¿Por qué pico venir de ahora? Y mi papá estaba así conozado y me dice... Dande, es muy mi micro será. Y se me hace reír ahí. Y ese para mí, ese fue mi mejor video hasta ahora. Bueno, mis metas para este 2022 saliendo un poco de personaje son... Estabilizarme otra vez económicamente. Tipo, otra vez mudarme solo porque yo anteriormente vivía solo. Tipo, crecer en todo lo que son... Este tema de las redes sociales. Seguir haciendo lo que me gusta que haga. Hacer videos, verdad. Bueno, yo soy más. Hacer sketches, la verdad. Tipo, y juntar todo eso con gente del team. Por eso me gustó la idea de entrar acá en Gumbla. Porque acá están tipo mis ídolos por ahí de Paraguay. Como pueden ser Ariel, Lata, Deniz, Belverita, Ucra. Y hacer videos con ellos. Giselle Ríos. Giselle Ríos. El Curepa. Y hacer videos también con Giselle Ríos. El Curepa que está por ahí. Bien, papá. Bienvenido a Gumbla.